Conscientes del riesgo que representa la actual estructura, a propósito colapsada del muelle fluvial Yuma de Cormagdalena, el gremio de vendedores de pescado y comerciantes del Paseo del Río participaron de la jornada de socialización del plan de acción que se realizará con esta población luego de la declaratoria de calamidad pública por el estado del puerto. Se está cumpliendo una primera fase que es la socialización para que ellos sepan qué es lo que está sucediendo en ese sector y la administración municipal cómo piensa proceder a través de las diferentes, con las diferentes entidades trabajando de la mano como lo es Cormagdalena quien también es competente para manejar todos estos casos debido a que ellos tienen injerencia en este sector. Los afectados plantearon propuestas, entre ellas su vinculación laboral en las obras de recuperación de este muelle. Se está planteando también entre otras que así como vienen obras de ejecución para efectos del trabajo, también ese impacto que tienen ellos al efecto laboral, pueden ellos mitigarlo también a través de sus vinculaciones con los mismos trabajos que se van a desarrollar. Sí, esa es la disponibilidad que tenemos de hacer un buen acuerdo para que no haya ninguna dificultad en contra de nosotros y que todo sea en armonía. Es un riesgo que hay que evitar antes de que pase una carmelidad. Cormagdalena y el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo lideraron el encuentro con estas comunidades. Luego de esta socialización se va a hacer una caracterización donde se van a determinar la composición de los diferentes núcleos familiares quienes están ejerciendo la actividad en este lugar para de esta manera llegar a ofrecer a nivel institucional la respectiva oferta y que no se vayan a ver afectados y sobre todo es lo que se quiere con esta comunidad que habita en este lugar. Cumplida esta etapa de socialización, las autoridades municipales emprenderán la jornada de caracterización este martes 11 de septiembre.